28 goles en la quinta fecha del torneo Apertura de Primera División 6 de ellos en el Olímpico Victoria local ante Atenas April aparece por el segundo palo y pone el primero para el equipo Pica Piedra en el segundo tiempo el futbolista juvenil cedido a préstamo de River Dalvenas aprovecha el rebote y pone el segundo para Rampo Rampo de Ceruz de penal el tercero para el equipo Pica Piedra el descuento de Atenas minuto 26 en la segunda parte que aparece en el área chica Leandro Sosa hasta ahí ganaba Rampo de Ceruz recibe la asistencia de Dalvenas y define por entre las piernas del arquero ganaba ahí Rampo de Ceruz 4 a 1 y pasado la hora Santiago Barbosa otra vez descuenta para Atenas Rampo de Ceruz de penal Atenas 2 victoria de Rentistas ante River en el Estadio Centenario sale tocando desde el fondo River la pierde y David Teranz pone en ventaja a los bichos colorados 5 minutos del segundo tiempo estaban 1 a 0 y sobre el cierre del partido Guillermo Maidana pone el segundo Rentistas 2 River Plate 0 victoria visitante en el trócoli Ignacio Rizzo primer gol del partido para defensor ante Cerro Giorgian de Arrascaeta colocará a los 30 minutos el segundo se mete con pelota y todo en el arco y en el minuto 44 el propio futbolista que debutó la selección mayor de Uruguay Giorgian de Arrascaeta colocará el tercero y definitivo defensor 3 Cerro 0 6 goles también en las piedras Juventud entre Tacuarembó comienza ganando el equipo del norte Aldo Díaz 4 minutos ponía en ventaja Tacuarembó reacción golazo de Rodrigo Viega al ángulo superior izquierdo el empate para el equipo pedrense 8 minutos más tarde por el sector derecho el propio Viega convierte el segundo da vuelta al partido hasta ahí le ganaba Juventud a Tacuarembó 2 a 1 el goleador el juvenil recibe una perfecta asistencia y define muy bien Jaime Baez el tercero para Juventud segundo tiempo Jonathan de los Santos mete a Tacuarembó otra vez en partido hasta ahí estaban 3 a 2 y pasado la hora Federico Millacet aparece en el área chica para dar cifras definitivas al encuentro Juventud 4 Tacuarembó 2 historia de Fénix 1 a 0 ante el tanque el gol a nivel Hernández de penal otro partido con mucho gol en el estadio Centenario Wonders ante Racing Gularte gol en contra para Racing 36 minutos de primer tiempo Cagliotti de penal el empate de los 43 para irse al descanso igualados al minuto nada más del segundo tiempo centro del sector derecho de Juan Pablo Rodríguez aparición de Mauricio Afonso para poner el 2 a 1 de Racing ante Wander reacciona el conjunto bohemio y una magnífica definición para Kevin Ramírez minuto 37 y estaban 2 a 2 y otra vez jugada de pelota quieta para el cierre del partido con victoria para Racing mal rechaufe Wander 2 o Racing 3 victoria en el estadio Centenario también en el estadio viernes por la noche Peñarol y Sudamérica Salayeta pone en ventaja al equipo Auri Negro 30 minutos del primer tiempo en la segunda parte ingresa Max Rauhofer y convierte después la tajada de Miglione el empate definitivo Peñarol 1 Sudamérica 1 victoria de Nacional jugando de Celeste en el parque central Iván Alonso el primero del equipo tricolor ante Danubio 30 minutos de la primera parte Matías de los Santos después de una proyección por el sector izquierdo del propio Iván Alonso gol en contra el segundo de Nacional y en el segundo tiempo minuto 29 llegará otra vez Arizmendi como el fin de semana anterior con un remate a distancia el tercero Nacional 3 Danubio 0 posiciones en el torneo apertura de primera división Racing único líder con 13 puntos Nacional lo sigue con 12 Peñarol 11 Phoenix el tanque Rentistas 10 Juventud y Defensor 7 Wonders Danubio River 6 puntos Sudamérica 5 Tacuarembó Rampla 4 Atenas 3 Último Cerro sin unidades la próxima actividad el tanque Peñarol Sudamérica Cerro Racing Tacuarembó Danubio Rentistas Atenas Nacional Defensor Juventud Wonders Rampla y River Plate ante Phoenix underscore Tocuarembocs советs s Susp Pit S Gracias.